La verdad que tengo un millón de cosas dando vueltas por la cabeza. En primer lugar, voy a decir que yo soy el adjunto de la CGT. Y entonces quiero transmitir un saludo del Secretario General de la CGT, que a su vez es nuestro Ministro de Trabajo, que como todos saben está enredada, son un conflicto, y que por eso no está aquí. Así que yo quiero que los saludemos a la distancia. Lo primero me parece que es saludar a todos nuestros compañeros secretarios generales de todos los gremios que están aquí, porque todos somos conscientes de que no es común que la CGT organice como celebración del cumpleaños de Eva una muestra de cuadros. Y cuando saltó esta idea y cuando la empezamos a ver, todos nos miramos como diciendo, podremos, no podremos, no seremos capaces, a lo mejor con el complejo medio de bruto que por ahí arrastramos. Decir también que yo soy muy, estoy muy agradecido de la presencia de unos cuantos compañeros y compañeras. En primer lugar, quiero saludar a Pablo Canedo, que es el titular de la Agencia Córdoba Cultura, sin el cual tampoco hubiera habido ni muestra, ni lugar, ni recursos para que pudiéramos hacer esto. Ni hablar de nuestra compañera Carmen Nebreda, que es nuestra legisladora nacional de tracción gremial. Por supuesto, de Chela Ruiz, que es la titular del Consejo de la Mujer. Por supuesto, de cada uno de nuestros compañeros legisladores, a los cuales yo le estoy eternamente agradecido que nos hayan acompañado junto con nuestra jefa, la vicegobernadora, la compañera Alicia Pregno. Y como siempre, nosotros a veces damos vuelta, yo hoy me olvidé de dar vuelta el protocolo y de decir primero gracias a todos los compañeros militantes anónimos de mi gremio y de cada uno de los gremios que están acá. Gracias. Yo, ¿qué podemos decir? No mucho. Pensaba esta tarde, como siempre, de qué hablaremos. A mí se me ocurren tres palabras nada más, ¿no? Y que me parece que tienen que ver con nosotros. Nosotros que a esta altura del partido todavía reivindicamos nuestra condición de ser dirigentes sindicales, que reivindicamos nuestra condición de trabajadores, que decimos públicamente hasta el cansancio que representamos a los trabajadores y que hemos sido capaces de pensar este cumpleaños de la EVA, como decimos nosotros, con todo afecto. Este cumpleaños tan extraño y tan hermoso. Cada uno de los compañeros que ha llegado dice esto es una cosa de loco. Y no sabemos decirlo de otra forma, la verdad que es una cosa de loco para nosotros. El orgullo de haberlo conocido a Washington, el lujo de tenerlo acá. Y a los compañeros militantes. Y antes que me olvide, me había olvidado de 20, seguro. Pero hay una persona a la que yo quiero saludar especialmente. Ayer se cumplieron 10 años de la muerte de un gran dirigente sindical de Córdoba, Elpidio Torres. Está la vida de Elpidio con nosotros. Y ella me decía, es la segunda vez que entró a esta casa. Vine una vez cuando Elpidio estaba vivo y tenía que hablar en un acto. Y vengo hoy. Así que para nosotros, simplemente decirte gracias, pero gracias en serio. Decía para nosotros que nos decimos militantes, para nosotros que nos decimos representantes de los trabajadores, para nosotros que reivindicamos el justicialismo, para nosotros que sabemos estar codo a codo con los compañeros que no son peronistas, pero que comparten con nosotros las luchas, las peleas, las inquietudes. Es decir, a mí, por lo menos a mí, permítanme que yo lo ponga acá como un aporte de hoy. Hay tres palabras que me parece que sintetizan lo que es Eva en su cumpleaños, ¿no? La primera diría yo compromiso. La segunda diría yo entrega. Compromiso y entrega me parece que son como la síntesis de lo que Eva es para nosotros, a la distancia. Y me parece que compromiso y entrega tienen como sustento o como fundamento una palabra que a nosotros por ahí nos da medio escozor pronunciarla. Pero la palabra es amor. Eva tuvo compromiso. Eva se jugó. Eva entregó su vida por amor. Y lo dijo expresamente en uno de sus tantos discursos. Amor a Perón primero. O bien lo dijo al revés. Primero amor a mi pueblo. Y amor a Perón porque supo bajarse de su pedestal de privilegio, así lo decía en un discurso que yo repasaba esta tarde, bajarse de ese pedestal que su casta le otorgaba y venir con los laburantes. Yo digo si nosotros, además de conmemorar, además de alegrarnos, además de decir un año más, hay algo que nos compromete vitalmente. Tiene que ser eso. Tiene que ser el compromiso. Tiene que ser la entrega y tiene que ser el compromiso y la entrega fundamentado en el amor. En el amor a los laburantes. En el amor a los más humildes. En el amor a eso que nosotros decimos a cada rato que representamos. Y a veces lo decimos medio orgullosamente, a veces medio ostentosamente. Es bueno que en algún momento nos paremos un minuto, lo pensemos y lo digamos muy humildemente. Nosotros estamos acá. Y nosotros vamos a seguir estando porque Eva nos inculcó el amor. El amor por Perón, pero básicamente el amor por los laburantes, por los humildes, por los gracistas, por los, como ustedes quieran llamarlo. Compromiso, entrega y amor. Feliz cumpleaños, Eva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!